Stream, noticias. Un bebé murió al ser atacado por dos perros pitbull. Un bebé de un año y nueve meses fue atacado por dos perros pitbull en la colonia Arboleras de San Ilarión, en el municipio de León, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que ya se abrió una averiguación previa por la muerte del infante. Según la Policía Preventiva Municipal, a las dos de la tarde se recibió un reporte de que en un inmueble de la calle Estigma, se registró un incidente donde un niño fue atacado por perros. El niño de apenas 22 meses de edad, de nombre Matías, fue llevado a un centro de salud cercano al lugar, donde médicos corroboraron que falleció. Al lugar llegó personal del Ministerio Público y del Área de Servicios Periciales, para las diligencias correspondientes. El niño presentaba lesiones graves en el rostro, cuello y un hombro, según el informe preliminar dado a conocer por el Ministerio Público. Gracias. Gracias. Gracias.